Miren, esta tarde ocurrió una riña entre usuarios del metro de la Ciudad de México en la estación Valderas con dirección a Pantitlán. Al arribar el tren, los policías pidieron respetar la salida de las personas, pero comenzaron los empujones. Un hombre de camisa azul empujó a otro sujeto, lo jaló de la mochila e intentó derribarlo. Un par de policías y dos guardias lograron retenerlo, pues impedía el cierre de puertas y no podía avanzar el combo. Y ahí las imágenes. ¡Bájalo, viejo loco! ¡Bájalo, viejo loco! ¡Bájalo, viejo loco! ¡Bájalo, viejo loco! ¡Bájalo, viejo loco!